¿Ese no es Calichín Delgado? Este crack es inolvidable. Parece que es un hombre, está jugando en segunda división. Es cierto, no corre mucho, no juega tanto, pero tiene la suerte para el gol. Y tiene un talento... ¡Para toda la gente! ¡Calichín paga! ...fuera de serie. Que sea para eso le estoy en esa cara. Pero la exnovia... ¿Te acuerdas de mí? Se llama Norma. ...le cambió la jugada. ¿Y quién es el papá? Tú. Discúlpame Calichín, pero yo te la tengo que dejar. ¿A mí? ¿Qué más? ¿Y vos sos mi papá? Todavía no hemos tomado desayuno. La comida más importante del día es la que se consigue ese día. Entonces consíguemela porque tengo hambre. Está que igualito a su viejo. Yo debería ser tu entrenadora. Nos levantamos seis de la mañana. ¿Seis? ¡Hola! ¿Podrá esta niña cambiar la vida loca de Calichín? Domingo. Calichín. Estreno domingo 4 de noviembre. 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. O Boba Picchu. ¿Qué más? Sen coronavirus, ¿qué más? No.